Marcando goles, jugando bien, y había algunas noticias que a la Madrid me quería. Querido Rodrigo, bienvenido a tu casa, bienvenido al Real Madrid. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Tenía 16 años, y el 15 cuando me quedé embarazada. Damos las gracias a Dios, porque fue una bendición en nuestras vidas. Mi familia creo que es la mejor posible, desde mi padre, mi madre, mi hermana también. Son las mejores cosas que yo tengo en mi vida, que hacen todo por mí, y creo que es todo para mí. Nuestra familia está rodeada, vive. Vivimos por el fútbol. En Casa del Fútbol, vivimos eso. En Casa yo era un poco, un poco, muy agitado. Siempre con la pelota. No tenía otro juguete. No había otro juego en casa que no fuera el balón. Jugar al fútbol, jugar al fútbol, jugar al fútbol. Con cinco años le dijo a su madre, quédate tranquila, voy a ser el mejor jugador del mundo. Entrenó con los niños de nueve. Llegó al primer y segundo entrenamiento, ya jugando siempre adelante, jugando sin miedo, como si no fuese el Sao Paulo. Acabó el entrenamiento y el entrenador me preguntó si tenía nueve años. Le dije, no, no tiene nueve, tiene siete. Dijo, no, es mentira. Empezó a coleccionar títulos, trofeos, medallas, mejor del campeonato. Fue el jugador más joven de la historia con 11 años en firmar con una marca deportiva. Todo el mundo empezaba a preguntarse quién es este niño. Se despertaba a las cinco de la mañana para ir a Santos a entrenar. Regresaba a la una para ir al colegio a estudiar. Y a las seis se iba a jugar al fútbol sala en Sao Paulo. Era una rutina muy dura. Su debut como profesional fue el 4 de noviembre de 2017. Jugó conmigo en el campeonato brasileño. Y como dije, en un proceso de tres meses, consiguió jugar en la Libertadores. La realización de un sueño, siete años, dos meses y seis días, fue mi primer gol. Dicen que es el cuarto rayo. Porque el primero es Pelé, que para nosotros es el más grande. Robinho segundo, Neymar tercero. Un jugador que ha hecho mucho por la historia de Santos, como Pelé, que es el rey del fútbol. Cayó más de un rayo en Vila Belmiro, que sería Rodrigo. Rodrigo es el cuarto rayo. Ya estaba marcando goles, jugando bien, y había algunas noticias que el Real Madrid me quería. En el momento que entró el Real Madrid, Rodrigo descartó a los otros. No quiero saber nada de los otros. Quiero el Real Madrid. Yo quiero el Real Madrid. Era como si estuviésemos en éxtasis. Un sueño. Él ha deseado escuchar estas palabras desde niño, y hoy esas palabras soñadas se hacen realidad aquí y ahora. Te toca a ti hacer realidad los sueños de nuestros aficionados. Querido Rodrigo, bienvenido a tu casa. Bienvenido al Real Madrid. Ha encajado muy bien el equipo. Tiene el apoyo de todos los compañeros. Y sobre todo el mío, ¿no? Yo estaba en el palco. Y se me rompió todo. Era muy alegre, muy contento. Ahora no hay palabras. Listo. Comenzamos a llorar. Creo que es muy bueno. Es muy feliz para mí ver todo el público gritando mi nombre. Recuerdo que en el Santos, en el Sub-17, en un partido la afición también gritaba su nombre y le dije a su padre, dentro de nada será el Bernabéu. El Bernabéu entero gritará su nombre. Mostrar a los niños que si él lo consiguió luchando, vosotros también podéis. Mostrar a nuestro pueblo brasilero un legado. Dejar una historia. Rodrigo no solo es la estrella, sino el niño que luchó y venció. Creo que dejará un legado positivo. Gracias. 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 Gracias.